¿Cómo va a ser el presidente Ángel? Antes que nada muchacho, ¿sabes que no me gusta? No, yo creo que lo dijo José. No hay mucho más que alejar. Pepe, va a ir a votación Pepe, no podás. No, el teatro es un milagro. Nada, nada, lo único, a ver muchachos, hago hincapié y lo voy a volver a tratar de la vida y que podamos hacer esto que también es jugar al club, esto es lo mejor, ya, yo estoy seguro, soy un convencido, me he cansado, la verdad, uno tuvo toda la suerte de haber jugado a nivel y el señor libre, la amistad y la esperanzina, jugamos algo siempre con ganado, pero siempre que se ganó se ha ganado con lo que estamos viendo, con el grupo de amigos, con la familia, con toda la gente que acompaña, si no tenemos estos primeros no se consigue nunca nada, yo, eso soy un convencido y mientras el club o el lugar que tuvemos sigamos con esto, sigamos haciendo lo familiar, sigamos haciendo que sea nuestro cada vez que nos pasamos la camiseta y lo sintamos de esa manera, estoy seguro que los logros siguen mucho más fácilmente. Así que nada más que eso, soy un esterno agradecido por compartir esto y cada vez que me pasen los años voy a agradecer siempre más. Lo que estoy seguro muchachos, y lo que les digo porque hay gente que está pensando en el retiro o algo, cuando se arman estos grupos, cuando se arman estos conjuntos, cuando se arman estos tablitos que se armó acá, no es fácil desarmarlo, a nadie le va a ser cómodo irse y seguramente no se va a ir tampoco sin el consentimiento del grupo. De una manera u otra van a estar vinculados, el día que no sea como jugador va a ser como ayudante, como técnico junto con José o con el que le toque estar, llevando un bidón o entregando la camiseta. Pero sin dudarlo, esto es muchacho lo que se consigue el campeonato. Esto es acá, esta convivencia, estos grupos, estos tablitos que hemos conseguido entre todos, ojalá que sea por mucho tiempo más, estoy seguro que va a ser así por la clase de gente que le tengo. Muchísimas gracias a todos y vamos a los que les pongo.